San Pedro Alcántara acogerá este viernes 30 de diciembre la quinta edición de la carrera del kilo organizada por el club San Pedro Atletismo y la tenencia de alcaldía de San Pedro y que tendrá un carácter solidario a beneficio de Caritas. El teniente de alcaldía de San Pedro Rafael Piña y el presidente del club San Pedro Atletismo Tony García han presentado esta prueba popular y no competitiva que comenzará a las 6 de la tarde y recorrerá 2,7 kilómetros con salida y meta desde el auditorio del bulevar San Pedro. Las inscripciones se realizarán en la misma zona del auditorio desde las 5 de la tarde. Los participantes deberán entregar un kilo de alimento no perecedero que se entregará a Caritas y la recogida solidaria estará abierta para cualquier ciudadano que quiera colaborar. Primero agradecer vuestra presencia en esta rueda de prensa. Hoy os hemos convocado bueno pues para anunciaros otro trabajo más del club Atletismo San Pedro de Alcántara por su deporte, por el atletismo. Hoy lo que anunciamos bueno pues es la quinta carrera del kilo que ya hace unos añitos que pusieron en marcha. No es una carrera competitiva, es una carrera lúdica, además con el espíritu de diversión, además haciendo deporte, donde la gente puede ir disfrazado, pueden ir, en fin, de la manera más cercana a lo que tiene que hacer o de lo que debería de haber en unas navidades, donde lo que se pretende es un poco de que pasemos unos días de asueto y en este caso con el tema de deporte. También este año tenemos que anunciaros que la tenencia de alcaldía, la delegación de deporte, ha hecho también un importante esfuerzo para que esta carrera continúe y llegue a su quinta edición. Otros años pues se ha organizado prácticamente siempre y casi todo por parte del club Atletismo San Pedro, sin embargo este año bueno pues hemos intentado, hemos hecho un esfuerzo por colaborar con ellos, porque creemos que esto debe formar parte ya de las navidades de San Pedro Alcántara y sobre todo en nuestra colaboración que siempre que pueden nos piden más ayuda y evidentemente lo vamos a hacer y con el tiempo se irá notando y lo iréis notando, que nuestra intención es que todos los deportistas y todo el deporte que se hace en San Pedro y todos los clubes a los que os debéis, a los que estáis trabajando tantísima gente, pues por parte nuestra y cuando tengamos los presupuestos más avanzados, tengamos la delegación un poco más reforzada, pues continuaremos trabajando y colaborando para que el deporte sea cada día, bueno pues, y estéis más apoyados desde luego por parte de los que estamos en política. Ya lo de lo que va a acontecer, horarios, etcétera, le dejo a Toni que os lo explique, ¿vale? Bueno, buenos días, gracias Rafa. Nada, esta carrera surge hace no cinco años, sino algunos más, por una demanda popular que después de la carrera urbana de San Pedro, pues había un sector bastante amplio que nos demandaba la organización de una carrera san silvestre en San Pedro. Es difícil porque, bueno, después de organizar un evento como es la carrera urbana de San Pedro, lo que menos quieres es enguarrarte en otra situación similar en apenas tres meses y con las fechas navideñas, que muchos están de vacaciones, que a otros muchos nos gustaría estar de vacaciones, y buscar una fecha en la que no haya otros eventos de mayor interés popular, como es la propia celebración de los días 31, 24, etcétera, pues fue difícil cuadrar una carrera también debido a la alta competencia que hay a la hora de carrera de este tipo en esta fecha, ¿no? Bueno, buscamos algo que nos distinguiera del resto de carreras que hay y eso fue el tema del concurso de disfraces. Es poco habitual que haya un concurso de disfraces que no sea en fecha de carnaval, y nosotros pues hemos conseguido que más que una carrera, pues sea un concurso de disfraces en carrera. No es una carrera competitiva, no se dan premios a los ganadores absolutos de la carrera, aunque en las primeras ediciones sí lo hicimos, pero bueno, lo que queremos conseguir es que la gran participación venga de carácter popular, la mayor posibilidad de que vaya el mayor número de personas disfrazadas, y de ahí que los premios vayan enfocados únicamente a la participación de disfraces. En este caso tenemos dos modalidades, individual y grupos. Los premios consistirán en un premio en metálico de 100 euros para los tres mejores disfraces de grupo y dos premios individuales que consisten en material deportivo para, como digo, los mejores disfraces individuales. También nos basamos en esta organización, en esta fecha que estamos un poco más sensibles, para la recogida de alimentos. En este caso, pues como en las ediciones anteriores, pues la recogida de alimentos corre a cargo de Cáritas, de la parroquia de San Pedro de Alcántara, que se encarga de la recogida y de la distribución. Nosotros ponemos los medios, organizamos un evento que, como ha dicho Rafa, en colaboración con la tenencia de alcaldía y la delegación de deportes, pero la recogida, la distribución de tantos alimentos como cualquier otro donaciones, que siempre pedimos también, que no solo alimentos, sino productos de aseo personal, de limpieza, de higiene, materiales para bebés, pañales, etcétera, etcétera, que bueno, que no solo es alimento lo que hace falta, hace falta otras muchas cosas. Yo pongo un ejemplo también al hilo de lo que es la recogida de alimentos, por una amiga mía que colabora con la Asociación de los Ángeles de la Noche en Málaga y decía es que cuando pedimos alimentos perecederos parece mentira que aquí haya dos mil personas pidiendo comida todos los días. Hay gente que trae pollos asados y se reparte. O sea, que no se trata solamente de alimentos perecederos, sino que simplemente de cualquier donativo que se pueda hacer. Y en este caso, pues, bueno, nosotros en colaboración con Cáritas, pues, el año pasado recogimos en torno a 700 kilos y como siempre hablo no se trata de batir récord de recogida ni de participación, sino de dar un servicio que llegue en lo deportivo a cuanto mayor participación y en el caso solidario, pues, que llegue a cuantas más familias o cuantas más personas mejor, ¿no? La hora, lo importante, empezaremos con la recogida e inscripciones a partir de las cinco de la tarde y la salida intentaremos que sea puntual a las seis de la tarde. También tengo que decir, y esto es muy importante, que debido a la alta concentración de público y participación, su delegación de gobierno ha declarado eventos de alto riesgo de ataques terroristas y se van a adoptar una serie de medidas de seguridad, como el corte del tráfico y la prohibición de estacionamiento en las calles cercanas a las calles paralelas al bulevar a partir de las cuatro y media de la tarde. Por lo que quien vaya a desplazarse por la zona, pues, que sepa que no se va a poder, que lo haga antes y que si están aparcados, pues, que intenten retirar los vehículos. El recorrido transcurre íntegramente por el bulevar. La salida es a la altura del anfiteatro o del auditorio, yo le digo anfiteatro, me gusta más, y en dirección a Estepona. Cuando lleguemos al final del soterramiento, giramos para volver hacia la dirección Puerto Banu, por encima de la cubierta del carril bici, hasta que lleguemos a la rotonda. Por ahí, por la rotonda, accedemos ya a lo que es la zona asfaltada, en dirección, digamos, a la rotonda sur, a la entrada sur del soterramiento, donde está el centro de control de túneles. Giramos 180 grados, avenida Juan Vargas, y por Juan Vargas vamos buscando de nuevo la rotonda, para hacer la rotonda, acceder de nuevo al bulevar, y por encima de la pasarela llegar hasta la meta, que será en el anfiteatro de nuevo. Es un recorrido de unos 2.700 metros, aproximadamente, que, bueno, también buscamos con esta distancia, en que la participación sea lo más popular posible y que la gente pueda realizar el recorrido incluso andando, sin que se alargue demasiado en el tiempo, ¿no? Una distancia de 3 kilómetros andando puede tardar media hora o menos, andando tranquilo, contando que vas disfrazado y demás, y que, bueno, que lo que tratamos en este caso no es de que se corra muy rápido, porque para eso ya hay otras muchas carreras y otras muchas ocasiones al año, y, si no, al contrario, que sea una participación muy popular, muy familiar, y que todo el que no corra a lo largo del año que pueda hacerlo aquí y que seguramente eso le atraiga a que participe en otras carreras ya competitivas. ¿Cuántos participan en el año pasado? Unos 400. Esperamos que mantenernos ahí en esas cifras. También lo que pasa es que ni el año pasado ni los anteriores hemos tomado una inscripción real de la participación, pero sí, por ejemplo, sabemos que ha habido años que hemos dado 300 camisetas, y sabemos que había 300 camisetas, y hemos calculado que por proporción, pues, unos 100, 100 algunos se quedaron sin camisetas. Este año, pues, por cuestiones también de seguridad, pues, tenemos que tomar una inscripción, y sí podemos llegar a tener una inscripción bastante real, bueno, bastante real, no, se entiende que va a ser 100% real, de la participación real que creo que puede estar en los 400 o 500, hay que inscribirse el mismo día. Intentaremos que fluya lo más posible. También, bueno, el querer hacerlo el mismo día es que si lo venimos haciendo a lo largo de todos estos días, todavía seguirá mucha gente yendo el mismo día de la carrera a inscribirse, ¿no? Entonces, es que más medio y desgaste de los días anteriores para después seguir haciendo lo mismo el mismo día, ¿no? Intentaremos que, si no a las 5, si empecemos antes, porque ya hay gente que nos ha dicho, yo ahora cuando venía andando para acá me decía, yo a las 4 estoy allí, y a las 4 estoy allí, y yo digo, no, no, porque estoy ya a las 5, está bien. Pero bueno, sí, tenemos que retrasar un poquito la salida, así disfrutamos también de la iluminación del boulevard, que es vistosa y muy atractivo correr en ese ambiente, y nada, yo creo que tratándose de un evento popular, de un evento de lo que tratamos también, de la recogida de alimentos, si tenemos que salir media hora más tarde nadie se va a quejar. Seguramente se queje el que tenga el coche inmovilizado durante 3 o 4 horas. Bueno, ¿alguna cuestión más? Bueno, que te salga bien y que os animéis, animad a la gente a que vaya también a participar. Animad a la gente a que vaya, y que, y nada, que como venimos diciendo durante todo este rato de presentación, es que es un evento totalmente popular, que lo que queremos es la participación de todo el mundo, y que año tras año se venga convirtiendo ya en un clásico, en la agenda de las actividades navideñas de San Pedro. Gracias. Gracias.